En este programa que verá la luz el próximo martes están los 26 espectáculos que conforman la oferta cultural del Teatro Circo para el primer trimestre del año. Una oferta que se espera tenga al menos la misma acogida que en el 2012, cuando más de 60.000 espectadores asistieron a alguna de las representaciones organizadas por Cultura de Albacete. Lo más destacado para este 2013, el Festival de Flamengo con Sara Varas y Niña Pastoria a la Cabeza o el Festival Internacional de Circo, una cita única en España y donde el Teatro Circo se convierte en el epicentro mundial del arte circense. Vamos a contar una vez más un espectáculo único en España que es el Festival del Circo, viendo nuestro Teatro Circo en todo su esplendor porque vamos a tener la oportunidad de ver una vez más esta pista que se despliega, digamos, que es lo que es en realidad nuestro Teatro Circo. Eso que lleva escondido en ese alma del Teatro Circo cuando vamos a ver cualquier espectáculo, pero en el circo es cuando realmente hablamos de Teatro Circo. Desde ahora y hasta marzo habrá humor a cargo de Gabino Diego o Santi Millán, Magia con Juan Tamariz o el concierto que ofrecerá una de las mejores orquestas de China. La afortunada que podrá disfrutar de todos los artistas por la cara será Amparo López Muñoz, ganadora del bono de dos entradas para todos los espectáculos. Ella, junto a otras 6.500 personas, solo tuvo que valorar la obra a la que asistió, una oferta que ha obtenido un notable alto de media y de la que ya conocemos las primeras posiciones. Tenemos, por ejemplo, en primer lugar a Miguel Boveda, que tiene una valoración altísima con un 9,52. Después tenemos el acto de los Morancos, ¿vale? Un acto muy peculiar que me gusta mencionar lo que está en tercera posición porque también le pasamos la valoración. Es el acto que realizó Asprona para su celebración de su aniversario. La verdad es que fue un acto precioso, muy bien preparado y la gente también lo valoró. La temporada de invierno empieza hoy viernes en el Teatro Circo con el concierto del grupo Delirium, los ganadores de la última edición del memorial Alberto Cano. Gracias.